Bueno, se confirmó la presencia de ANSES ya para los próximos días. Sí, Sergio, buenos días. En el día de hoy nos confirmaron que ANSES estará atendiendo el próximo 5 de julio en el Salón Cultural. Solamente 40 turnos, así que bueno, hoy en el día de hoy empezamos la entrega formal de los turnos. Bueno, solamente 40 como ya se habitó, ¿no? Últimamente. Sí, sí, ya viene designado ya esa cantidad de turnos para Cerrito, así que bueno, tratamos de administrarlo de la mejor manera, los trámites que podemos resolver desde acá los hacemos nosotras y los que no ya le damos el horario predesignado. Bueno, de 7 a 3 están, ¿no? Sí, el horario de atención va a ser de 8 a 12 en el Salón Cultural. Belén está entregando los turnos en estos días, van bastante rápidos, así que quedan pocos. Los que están interesados, por favor que se acerquen. Es de manera presencial para una mejor organización y para asegurarle también que van a tener su horario previsto. Hay que destacar, ¿no? Lo que siempre hablamos, aquel que tenga el turno, que lo ocupe. Si no lo ocupa, que avise para que lo pueda ocupar otra persona. Es algo que peleamos todos los meses porque la gente nos pide en los turnos y no se presentan o no nos avisan o llega dado el día, resuena el trámite y queda ahí ese turno dando vueltas. Así que hay que luego necesite realmente que lo utilice y hay que no, que nos avise. Nosotros reubicamos a las personas que están en la lista de espera. Bien. Certificado de discapacidad, ¿hay novedades con respecto a esto también, no? Sí, en estos días nos han comunicado que se extiende la prórroga del plazo de certificado de discapacidad. Aquellos que están comprendidos en el periodo del primero de julio hasta el 31 de diciembre del 2022 tienen prórroga durante un año más. Recordarle que los trámites se inician desde acá. Nosotros somos intermediarios. Enviamos la documentación al IPRODICENTRAL para que luego le designen el turno y puedan hacer la entrevista personal. Bien. Entonces deben acercarse aquí a la oficina como primer paso y fundamental. Exacto. Sí, sí. Nosotros les damos las planillas que deben completar, las planillas oficiales que deben completar por los médicos de cabecera y luego nosotros terminamos de cerrar el trámite juntando toda la documentación y enviándola. No es una cuestión complicada, sino que hay que hacer esos trámites, hay que juntar esos certificados para poder acceder a los certificados de discapacidad. Sí, sí. Los que ya los tienen ya saben cómo vienen y la modalidad de renovación. Los que recién inician también ya les damos todos los formularios que tienen previsto para la patología que ellos presentan. Así que, bueno, no es algo que sea complicado, pero sí lleva tiempo juntar toda la documentación. Por eso aquellos que ya tienen previsto la fecha de vencimiento, que por favor se acerquen, así vamos chequeando y vamos preparando el trámite con tiempo. Exactamente, que no se le venza el certificado. Que no se le venza, sí, porque algunos lo necesitan, otros tienen beneficio de los pasajes, entonces requieren estar al día con esa documentación. Bueno, ANSES, entonces, se otorgan los turnos aquí en esta oficina y certificado de discapacidad también aquí se otorga, se atiene en este caso a los interesados. Sí. Bueno, con el tema de ANSES en Belén-Dietler, mi compañera es la que está a cargo de entregar los horarios en el área de promoción social. Y para el trámite de discapacidad también lo atendemos acá, desde esta área. También informarles que continuamos con la entrega de frazadas, aquellas personas que todavía no han pasado y deseen que puedan venir, con el documento para sacar copia, porque luego debemos hacer la rendición. Bueno, en la frazada, entonces, ¿hay disponibilidad en este momento? Sí, sí, tenemos disponibilidad. Estos días han llegado más, así que por eso estamos intentando ubicar a la gente que ha venido a consultar y no le hemos podido entregar en las primeras semanas. Exactamente, como usted decía, ¿no? Era poca la cantidad que había llegado y eso complicó. Sí, si había que administrarla bien, dimos prioridad a las que son criaturas. Así que, bueno, ahora estamos en condiciones de seguir la entrega para aquellos adultos mayores que dejamos en lista de espera, aquellas personas que por ahí no tenían una necesidad más inmediata, también le vamos a estar entregando. Bueno, ¿algú más para comentar? No, por ahora no. Es suficiente. Bueno, siempre atendiendo aquí de 7 a 13. De 7 a 13 horas, sí, sí. Bueno, gracias como siempre. No, por favor, a usted.